Ise y el portador del miedo absoluto hola agente de Youtube aquí un fanfic que ha llamado mi atención. Obviamente no es mi fanfic, todos los derechos a sus debidos autores. Incluso al autor de la historia Facundo Balan en Wattpad. Bueno espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like, suscripción, comentando y compartiendo. Muchas gracias. Sinopsis del fanfic. Ise y esta apuntó de morir por las personas que juro amor eterno todos menos una, pero de pronto escucha una voz que le dice no tengas miedo tu debes ser el miedo. Capítulo Prólogo. Se ve a Ise y sangrándose junto a una Rías muy lastimada 5 Ise y se preguntarán como es que hemos llegado hasta aquí 1. Flashback. Después de la batalla contra Triex a la bestia del apocalipsis el séquito de Rías ha estado actuado raro con Ise y con ellas desde que Ise y había derrotado a la bestia del apocalipsis estas ya no la obedecían es más a veces le insultaban incluso su propia familia. Flashback 2. Sirsech Rías debes dejar a Ise y serio. Rías pero yo lo amo, gritando. Sirsech a mi no me importa que lo ames ella nos los sirve para nada, gritándole. Rías crea un portal mágico y entra a ellas donde estaba dirigido hacia la residencia Yodou donde está al llegar a la puerta esta ve a Akeno y esta le dice. Akeno no se te ocurra decirle algo a Ise y porque si no él va a terminar muy mal, sería. Rías hasta tu Akeno, molesta. Akeno que piensas que estaba contigo porque quería estar con una niña mimada como tu Rías entrar a la casa Yodou derramando lágrimas. Ise y al ver a Rías derramando lágrimas este le pregunta. Ise y Rías que te pasa, abrazándola. Rías no nada, llorando. Ise y Rías que te pasa algo cuéntame sabes que no dejaré que te pase nada, abrazándola más fuerte. Rías ignorando lo que le dijo a que no esta le dice a Ise y. Rías lo que pasa es que me están obligando a dejarte porque no sirves para nada, llorando. Se ve a Akeno y al séquito de Rías entrando a que no dice. A que no te lo advertimos Rías, atacando a Ise y. Ise y al pensar que solo era una broma estés atravesando por la espada de Kiba donde esto hizo que Ise y gritará del dolor que sentía donde Ise y pregunta. Ise y por qué lo hiciste ma, molesto. No pudo terminar la frase cuando sienten un golpe de Coneco donde lo manda a volar, pero no eran los golpes que hacían que se sienta mal no sino que vio a Akeno lanzándole un rayo santo a Rías donde esta gritaba Rías a a a a a a a, gritada. Ise y malditos malditos me las pagaran, furioso. Akeno jajaja en tu estaba no los vas a hacer ni cosquillas, riendo marcadamente. A fin de flashback. Y por eso estamos en este estado, yo me arrastrando para ir con Rías donde no me preocupada mi propia viva, sino que me preocupa más Rías que la mía. A que ni despierte de ellas que ya nunca más la vas a volver a ver, riendo. Akeno se acerca de Ise y al parecer ya no vas a necesitar a Drake nunca más. Akeno le empieza a sacar a Drake mientras éste decía Ise ya duele maldita sea, gritando. Drake nunca quise ser el compañero de un pervertido como ti que no sirve para nada por fin me van a drar a un portador digno, saliendo de Ise. Se ve a un encapuchado al quien le entregan a Drake y éste empieza a emanar un aura gigantesca mientras que Rías se acerca a Ise y le dice. Rías todo es mi culpa es mi culpa, llorando. Ise y esto no es tu culpa Rías, besándola. Akeno ya déjense de eso que ya es hora de irnos Rías. Agarrando a Rías por la fuerza, metiéndolo a un portal juntos todo su séquito y al encapuchado. Rías te amo oh Ise y, gritando. Mientras en los pensamientos de Ise y al parecer ya es hora de despertar de mi eterno sueño. Fin de prólogo. Capítulo 1 Mi verdadera identidad. Mente de Ise y. Ya es hora de despertar, serio. Aparece un peli blanco enfrente a Ise y éste le pregunta a Ise y quién eres, serio. Yo soy el dragón más fuerte, serio. Ise y déjate de pendejadas que no te creo y dime quién eres, molesto. Yo soy el dragón del miedo absoluto enemigo a muerte del Grear Red, serio. Ise y nunca he escuchado de ti, serio. Lo que pasa es que yo hace más de 500.000 años que he muerto, serio. Ise y qué haces conmigo, serio. ¿Por qué tú eres mi reencarnación, serio? Ise y qué he, sorprendido. Sí pero aparte de mi dos fuerzas poderos Ise y de seguro es el estúpido de Drag, diciéndolo molesto. No es Drag si fuera él yo lo sentiría no tu poder es demoníaco y angelical. Ise y cómo puede ser eso posible, sorprendido. Pero no tú fuiste reencarnado en demonio. Ise y lo que pasa fue. Flashback. A que no ya Rías quítale las piezas de peón, pero ya, gritando. Rías pero él moriría, llorado. A que no eso a mí no me importa Rías o quieres que lo torturemos más, gritando. Rías se hacerá un mal herido Ise y éste le dice. Rías Ise y lo siento, llorando. Le empezó a sacar las piezas de peón donde Ise y empezó a gritar del dolor. Ise ya duele, gritando. Rías besa a Ise y para no escucharlo más, gritando. Rías en verdad lo siento, llorando. Ise y Rías no te vayas, llorando. A fin del flashback. Malditos demonios de mierda los vamos a destruir a todos, molesto. Ise y pero como si me estoy muriendo, triste. Te voy a hacer una última cosa, serio. Ise y lo que sea, serio. Realmente amas a esa tal Rías Gremory, serio. 9. Ise y se haría cualesquiera cosas para salvarla de esos estúpidos demonios, serio. Eso es lo que quería escuchar. El dragón desaparecer donde pasaron 2 minutos e Ise y se empezara a curar donde éste desprendía 3 auras distintas. Un angelical demoníaco y dragónico donde éste se empezara a curar rápidamente. Ise y que me pasó, serio. Lo que pasa es que rompí todos sus sellos menos 1 Ise y. Imagínenselo con 6 alas más Ise y como que sellos. Lo que pasa es que tenías muchos sellos que restringían mucho de tu poder, serio. 2. Ise y como que mi poder, serio. Si tú eras un demonio y un ángel, pero no un anormal, tu poder es increíblemente gigante, pero no lo puedes liberar todo por el último sello que no pude romper y además de todo, eso eres mi reencarnación Ise y que he sorprendido. Sorprendente verdad, serio. Ise y es sorprendente, pero si esto me ayuda a rescatar a Rías no me importa. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ise y por ahora nada me pienso mostrar solo a Rías, serio. ¿Y qué vas a hacer con su matrimonio? Serio. Ise y ya lo verás te sorprenderás, serio. Entonces te puedo hacer una última pregunta, serio. Claro cuál, serio. Ise y quiénes son mis verdaderos padres, triste. Bueno tus verdaderos padres son realmente quieres que te cuente, serio. Ise y si quiero saberlo, triste. Bueno tu papa es el dios bíblico 7 Ise y como oh oh, sorprendido. Si es el sabes como tuvo a su hijo Jesús verdad Ise y si que fue engendrado por el Espíritu Santo verdad. Si pero como tú sabrás el ya está muerto y tu madre es Satanás, mujer, 26 Ise y que he sorprendido. Lo sé hasta a mí me sorprendió, serio. Ise y cómo pasó eso, serio. Creo que como castigo este la castigo con un hijo, serio. 13 Ise y eso quiere decir que. Que eres heredero al cielo y al infierno, serio. Ise y mis padres, triste. Pues te podría decir que igual son tus padres ya que igual tienes sangre humana, serio. Ise y eso me alegra, feliz. Bueno dejando eso de un lado vámonos de este lugar que no tardan en venir a buscar mi cadáver. Y hablando de eso cómo vamos a hacer que crean que estás muerto, serio. Ise y tú no te preocupes que yo me encargo, serio. Bueno te lo dejo en tus manos, serio. Ise y te quiero hacer una pregunta, serio. Si que pasa, serio. Ise y cómo te llamas, serio. Eso es verdad no te he dicho mi nombre. Yo soy Valerión el dragón del miedo absoluto, serio. 4 Ise y bueno entonces vámonos a la casa Valerión, serio. Valerión yo me voy a descansar Ise y que gaste mucha energía en liberar casi todos tus sellos, serio. Ise está bien descansa, serio. Este se va a dormir mientras que Ise y esta se encontraba caminado a su casa ya que este salió corriendo de su casa cuando vio su cambio tan radical. Pensamiento de Ise y. Ise y cómo le voy a explicar a mis padres este cambio radical y lo mejor es que vea si tengo un hechizo de cambio de aspecto. Ise y tuvo suerte y se le ocurrió un hechizo que lo volvió a la normalidad por una hora donde este si darse cuenta ya estaba frente a su casa donde este entra y ve a sus padres sentados donde estos dicen. Papá de Ise y Ise y que les hiciste a las chicas para que se fueran de la casa, molesto. Mamá de Ise y es verdad Ise y que les hiciste, molesta. Ise y yo no les hice nada para que se fueran, serio. Papá de Ise y no te creemos vete a tu cuarto, molesto. Mamá de Ise y ya vete que no te queremos ver, molesta. Ise y se me olvidaba que ellas querían más chicas que a mí, triste. 3. Ise y sube a su cuarto donde este se le desvanece el hechizo donde este cae dormido mientras en sus sueños. Sueños de Ise y se puede ver a Ise y frente a un enorme dragín negro donde Ise y se encontrada triste pues sus padres preferían a las chicas que a su propio hijo este se encontrada platicando y le decí. Ise y por qué a mí me pasan estas cosas por qué, llorando. 4. Valerion que te paso Ise y serio. Ise y lo que pasa es que los dis que son mis padres prefieren creerle a esas estúpidas que me tracionaron a mí y a mi rías Valerion en serio así son tus padres lo siento mucho Valerion se empieza a transformar en un hombre Valerion ya calmante Ise y abrazándolo. Ise y pero no puedo siento un gran odio hacia ellos, molesto. Valerion no Ise y no confundas tristeza con obvio, serio. Ise y pero los obvio, molesto. 8. Valerion Ise y te voy a decir algo llora cuando hay que llorar sonríe cuando hay que sonreír saca todo lo que te guardas por dentro Ise y pero por qué a mí me pasan estas cosas por qué, llorando. Valerion Ise y desahógate no guardes nada, arrasándolo más fuerte. Ise y por qué por qué a mí, llorando. Valerion ya Ise y cálmate, arrasándolo. 10. Estuvieron así por un rato en el sueño de Ise y hasta que Ise y se empezó a tranquizar poco a poco este le preguntó. Ise y sabes me voy a mudar de casa Valerion y para dónde vas a ir Ise y serio. Ise y lo que pasa es que recordé algo que me dieron mis padres, serio. Valerion que te dijeron, serio. Ise y mi madre me dijo que tenía una mansión en el infierno y más padre que tenía uno en el cielo 5. Valerion y por cuál te vas a ir Ise y serio. Ise y voy a irme al infierno para ver cuando sea en el compromiso de Rías, serio. Valerion creo que en una buena idea total con tu apariencia nadie te va a reconocer. Ise y entonces vámonos. Valerion entonces despierta del sueño, serio. Ise y se despierta de repente y ve que son las 7, 15 de la mañana este se viste y se va al colegio donde este vuelve a usar el hechizo donde este se ve ese ala académica donde este abre un círculo mágico. Donde este es dirigido hacia un callejón cerca de la escuela de Kuo donde este se le acaba el hechizo y se dirige al consejo estudiantil donde este toca la puerta y este es abierto por uno de los siervos del clan Cipri. Y este era Sagi y este le pregunta a un Sagi que es lo que se te ofrece, serio. Ise y quiero hablar con Kaiicho, serio. Sagi para que la necesitas, serio. Ise y quiero decírselo personalmente, serio. Sagi eso no se va a poder, serio. Sona déjalo pasar, sería. Sagi pero Kaiicho, frustrado. Sona pero nada, sería. Sagi puedes pasar, serio. Ise y gracias, serio. Sona te puedes retirar Sagi. Serio. Sagi como ordene Kaiicho. Sona primero antes que nada quien eres, sería. Ise y no se acuerda de me Kaiicho, sonrisa. Sona la verdad yo no te conozco y por favor dime cuál es tu nombre, sería. Ise y bueno como sea yo soy Ise y, serio. Sona no te creo Ise y fue asesinado por un demonio renegado, sería, así que dime la verdad. Ise y mente. Ise y al parecer esos estúpidos no dijeron ni muerte, serio. Valerion si al parecer la mintieron, serio. Fin. Ise y nada de eso Kaiicho muere. Ise y usa el hechizo cual lo volvió a la normalidad, donde está al ver que realmente si era Ise y este va corriendo a abrazarlo. Sona pensé que habías muerto Ise y, abrazando. Ise y Sona cálmate, serio. Sona Ise y que fue lo que realmente te pasó, sorprendida. Ise y le cuenta como lo traicionaron todas las chicas menos rías donde Sona se sorprenderá al saber lo que le hicieron a Ise y pero todavía no procesada toda la información que le dio Ise y este le dijo Ise y vide a pedirte un favor, serio. Sona cual favor, sorprendida. Ise y quiero que me inscribas a la academia con el nombre de Valerion, serio. Sona no veo el problema, sería. Ise y entonces me retiró que necesito hablar con alguien más. Fin de capítulo 1. Capítulo 2. El maltrato a Rías Gremory. Ise y se va de la sala del consejo estudiantil donde éste se dirige al club de la investigación del oculto ya que éste sintió el poder de Rías en la academia desde que entró pero éste estaba pensando en cómo entrar sin que lo vean. Éste le pregunta a Valerion. Ise y conoces algún hechizo de incivilidad, serio. Valerion bueno conozco uno, serio. Ise y cuál es, feliz. Valerion es uno donde concentras tu magia en todo tu cuerpo cada partícula donde imaginas que ya no están en ti, serio. Ise y bueno lo voy a intentar, serio. Ise y lo intenta pero éste le dice. Ise y no funcionó, molesto. Valerion claro que si funcionó lo que pasa es que para las demás personas lo eres menos a las que tú decidas que te pueden verte, serio. Tres. Ise y bueno si tú lo dices confío en ti, serio. Valerion bueno yo me voy a dormir, serio. Ise y va a la club de investigación donde éste ve entrado a Rías y éste entra atrás de ella pero al entrar éste ve que estaban todo el séquito. La primera en hablar es Akeno. Akeno bueno Rías al parecer muy pronto te vas a cazar, riendo maléficamente. Rías cállate maldita perra yo amo a Ise y molesta. Akeno no te permito que me hables así, tirándole un rayo santo. Rías a A duele, gritando. Ise y solo veía esto con furia pues sabía que si intervenía podían lastimar a Rías pensamiento de Ise. Ise y malditos demonios de mierda juro que los destruiré uno por uno de éste des quienes me traicionaron, molestó. Volviendo con la escena. Akeno como se puede amar a un muerto, riéndose maniáticamente. Rías es no está muerto yo lo sé, llorando. Pues ésta sabía que ya habían encontrado en cadáver de Ise y pero ésta sentía que ésta no estaba muerto. Akeno mejor te dejamos que si te dejamos más heridas ya nadie se va a querer casar contigo ni por conveniencia, yéndose del lugar. Ise y al ver el estado de Rías éste hace que ésta la pueda ver y éste va directamente a abrazarla. Ise y Rías no te preocupes que estoy yo aquí, serio. Ise y crea una barrera de energía para que nadie más que ellos dos estén adentro de ésta Rías Ise y eres tú, llorando en el pecho de Ise. Ise y si Rías soy yo, besándola en la frente. Rías Ise y lo siento por mí y vas a morir, llorando más. Ise y nada es tu culpa ni Rías, serio. 16. Rías no Ise y todo es mi culpa y de nadie más que yo, sacándose las lágrimas. Ise y no te culpes Rías, levantándose. Rías Ise y te puedo hacer una pregunta, separándose de Ise y. Ise y si que pasa, serio. Rías no sé qué es, pero noto algo raro en ti no sé qué es pero es algo raro, sería. Ise y no se te escapa ninguna Rías eso esperada de el amor de mi vida, feliz. Rías dime que es Ise y, haciendo una puchera. Ise y dejemos eso de un lado que estás muy lastimada, así que te voy a curar Rías no te preocupes que no es nada, serio. Ise y Rías no te hagas la fuerte frente a mí que te conozco muy bien, serio. 3 Rías pero Ise y, puchero. Ise y pero nada te voy a curar y punto, serio. Ise y empieza a rodear a Rías de un aura de color negro con blando, donde rápidamente se le empiezan a sanar las heridas rápidamente a Rías. Se sorprende y le pregunta a Rías Ise y sorprendente cómo es que pudiste hacer eso, sorprendida. Ise y bueno es fácil solo utilice mi poder para que tu cuerpo se regenere más rápido de lo normal Rías. Eso tiene algo que ver porque te siento raro, sería. Ise y bueno te voy a contar todo lo que me pasó después de que te obligarán a sacarme la pieza de peón, serio. Ise y le cuenta de cómo comenzó a escuchar la voz de Valerión y que es el dragón del miedo y que este es hijo del dios bíblico y de Satanás, mujer. Y de cómo cambió su apariencia mientras que Rías solo se dedicaba a escuchar todo lo que le decía a Ise y pero esta no procesada toda información que le daba a Ise y Ise y dice Ise y Rías esta es mi verdadera apariencia, serio. Rías al no soportar tanta información que esta despierta y ve a Ise y esta le dice 3 Rías no es un sueño realmente está vivo, arrasándolo, 6 Ise y claro tampoco me dejaría matar por cualquier cosa sin antes robarte la virginidad mi Rías, serio. Esto hizo sonrojar a Rías, pero esta le dice Rías Ise y esa nueva apariencia no te queda nada mal, sonrojada, Ise y ya deja eso de lado solo quería decirte ayete amo Rías, besándola, Rías. Yo igual te amo Ise y, besándolo, 5 estos se estuvieron besando por unos minutos donde estos solo se deparaban para tomar aire donde se volvían a besar de nuevo hasta que Ise y le dijo a Rías Ise y Rías te voy a pedir un favor, serio, Rías cuál es el favor, intentado besarlo, Ise y esto es serio Rías, serio. Rías está bien Ise y te escuchó, haciendo puchero, Ise y Rías nunca cambias, pero eso me gusta de ti, feliz, Rías y que me ibas a decir, sería, Ise y por nada del mundo le debes decir a alguien más que estoy vivo Rías pero porque, puchero. Ise y todavía no es tiempo Rías, besándola, Rías Ise y te puedo hacer una última pregunta, besándolo, Ise y si Rías, feliz, Rías como es que eres el hijo del Dios bíblico y de Satanás, mujer sería, Ise y la verdad es que este me dijo que me dio como hacía mi hermanastro Jesús por obra del Espíritu Santo y al momento de nacer fui la reencarnación del dragón del miedo. Es algo raro pero sorprendente tampoco yo mismo, como es que el poder santo no me hace baño a mi cuerpo, serio, Rías y que pisas hacer, serio, Ise y por lo mientras nada, pero te voy a dar algo para que no se atrevan a tocarte Ise y pone la mano en la cabeza de Rías y este empieza a emanar un aura blanca que esta no le hacía daño a Rías, pero esta sentía que era peligrosa esta. Le dice a Ise y Rías que es eso Ise y, confundida, Ise y esto es un poder santo para que nadie se atreva a tocarte y el que lo haga sufrirá grandes daños y si te hace algo morirá de la manera más horrible posible, serio, Rías Ise y como sobreprotector como siempre por eso te amo, besándola, Ise y yo igual te amo mi Rías, besándola, Rías pero yo más, besándolo. Ise y te puedo hacer una pregunta más, serio, Rías cual Ise y, feliz, Ise y el desgraciado de Raiser se atrevió a tocarte verdad, serio, Rías no contesta, Ise y a mi no me puedes mentir ese estúpido de drag, dejo su olor cerca de ti Rías Ise y no quiero que hagas ninguna locura, el es demasiado fuerte Ise y ya es demasiado tarde ese estúpido afirmado, si sentencia de la manera más horrible que te puedas imaginar, molesto, Rías Ise y no quiero que salgas lastimado Ise, Rías Ise y, arrasándolo con fuerza, Ise y Rías no te preocupes por mi, yo voy a estar bien es más es que se debe preocupar Sraizer que cuando lo vuelva a ver no va a vivir para contarlo, molesto, Rías Ise y no quiero que salgas lastimado una vez más, llorando, Ise y no llores Rías, abrazándola. Mente de Ise y, soy un estúpido la cara que me jure que siempre voy a haré sonreír yo por mis estupideces, estoy haciendo que llores soy realmente un estúpido Ise y Rías no llores por favor sabes que no me gusta que llores, serio, Rías Ise y solo prométeme algo, secándose las lágrimas, Ise y lo que sea por hacer que dejes de llorar, secándole las lágrimas, Rías prométeme que no vas a enfrentarte a Raiser, sería, Ise y pero Rías no te dije que ya soy lo suficiente fuerte, para enfrentarme a muchos dioses verdad, agarrándose la cabeza, más Rías Ise y estúpido no me dijiste nada, puchero, Ise y lo siento Rías realmente lo siento, besándola, Rías Ise y estúpido, puchero, 3, Ise y bueno Rías me voy, pero no se te olvide no decirle nada a nadie absolutamente a nadie en serio, Rías pero donde vas Ise y, abrazándolo, Ise y Rías tengo cosas que arreglar, pero te prometo que cada vez que pueda vengo a visitarte, besándola, Rías suelta a Ise y este crea un círculo mágico y se retira haciendo que desaparezca la barrera. Fin de capítulo 2